Música Bején de belleza sin paz Son nuestras islas canarias Que hacen despiertos soñar Jardín, ideal siempre en flor Son sus mujeres las rosas Luz del cielo y del amor El corazón de los guanches Islas canarias, islas canarias El murmullo de la brisa Islas canarias, islas canarias El corazón de los guanches Islas canarias, islas canarias El murmullo de la brisa Islas canarias, islas canarias Y por el amor de una isla Islas canarias, islas canarias Islas canarias, islas canarias Y por el amor de una isla Desde la cumbre bravía Hasta el mar que nos abraza Desde la cumbre bravía Hasta el mar que nos abraza No hay tierra, no hay tierra Como la mía Mi raza como mi raza No hay tierra como la mía Mi raza como mi raza Mi raza como mi raza Si es que me encuentro lejos de ti ¿Cuándo llegará el dulce momento? Debes a la tierra en que nací Debes a la tierra en que nací Tez que me encuentro el dulce directly No hay tierra, no hay tierra No hay tierra en que nací Debes a la tierra, no hay tierra Debes a la tierra Debes a la tierra Este es que me encuentro lejos de gente